Liturgia de las Horas, lunes de la decimocuarta semana del tiempo ordinario, 6 de julio, oficio de lectura. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Aclama al Señor, tierra entera, servida al Señor con alegría. Entrad en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y oveja de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el principio tu palabra, antes que el sol ardiera, antes del mar y las montañas, antes de las constelaciones, nos amó tu palabra. Desde tu seno, Padre, era sonrisa tu mirada, era ternura su sonrisa, era calor de brasa. En el principio tu palabra, todo se hizo de nuevo, todo salió sin mancha, desde el arrullo del río hasta el rocío y la escarcha, nuevo el canto de los pájaros, porque habló tu palabra. Y nos sigues hablando todo el día, aunque matemos la mañana y desperdiciemos la tarde y asesinemos la alborada, como una espada de fuego, en el principio tu palabra. Llévanos, llévanos, llénanos de tu presencia, Padre, Espíritu, satúranos de tu fragancia, danos palabras para responderte, Hijo eterno, eterna palabra. Amén. Inclina, Señor, tu oído hacia mí, ven a librarme. A ti, Señor, me acojo, no quedo yo nunca defraudado, tú que eres justo, ponme a salvo, inclina tu oído hacia mí. Ven a prisa a librarme, sé la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Tú que eres mi roca y mi baluarte, por tu nombre dirígeme y guíame, sácame de la red que me ha entendido, porque tú eres mi amparo. En tus manos encomiendo mi espíritu, tú, el Dios leal, me librarás. Tú aborreces a los que veneran ídolos inertes, pero yo confío en el Señor. Tu misericordia sea mi gozo y mi alegría. Te has fijado en mi aflicción, velas por mi vida en peligro. No me has entregado en manos del enemigo. Has puesto mis pies en un camino ancho. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Inclina, Señor, tu oído hacia mí. Ven a librarme. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. Piedad, Señor, que estoy en peligro. Se consumen de dolor mis ojos, mi garganta y mis entrañas. Mi vida se gasta en el dolor. Mis años en los gemidos. Mi vigor decae con las penas. Mis huesos se consumen. Soy la burla de todos mis enemigos. La irrisión de mis vecinos. El espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como a un muerto. Me han desechado como a un cacharro inútil. Oigo las burlas de la gente y todo me da miedo. Se conjuran contra mí y traman quitarme la vida. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tu mano está mi destino. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. Bendito sea el Señor que ha hecho por mí prodigios de misericordia. Qué bondad tan grande, Señor, reservas para tus fieles y concedes a los que a ti se acogen a la vista de todos. En el asilo de tu presencia los escondes de los conjuros de las conjuras humanas, los ocultas en tu tabernáculo frente a las lenguas pendencieras. Bendito el Señor que ha hecho por mí prodigios de misericordia en la ciudad amurallada. Yo decía en mi ansiedad, me has arrojado de tu vista, pero tú escuchaste mi voz suplicante cuando yo te gritaba. Amada al Señor fieles suyos, el Señor guarda a sus leales y a los soberbios les paga con creces. Sed fuertes y valientes de corazón los que esperan en el Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el Señor que ha hecho por mí prodigios de misericordia. Enseñame, Señor, a caminar con lealtad, porque tú eres mi Dios y Salvador. Del libro de los proverbios Hijo mío, no olvides mis instrucciones, guarda en el corazón mis preceptos, porque te traerán largos años de vida. Bienestar y prosperidad No abandones la bondad y la lealtad. Cuélgalas en tu cuello. Escríbelas en tu corazón. Alcanzarás favor y aceptación ante Dios y ante los hombres. Confía en el Señor con toda el alma. No te fíes de tu propia inteligencia. En todos tus caminos piensa en Él y Él allanará tus sendas. No te detengas por sabio. Teme al Señor y evita el mal. Esto será salud para tu carne y sabia para tus huesos. Honra a Dios con tus riquezas. Con la primicia de todas tus ganancias. Y tus graneros se colmarán de grano. Tus lagares rebosarán de mosto. Hijo mío, no rechaces la corrección del Señor. No te enfades por su reprensión, porque el Señor reprende a los que ama como un padre al hijo querido. Dichoso el hombre que encuentra sabiduría. El que alcanza inteligencia. Adquirirla vale más que la plata. Y su renta vale más que el oro. Es más valiosa que las perlas. Ni se le comparan las joyas. En la diestra trae largos años. Y en la izquierda honor y riquezas. Sus caminos son deleitosos. Y sus sendas son senda de paz. Es árbol de vida para los que la abrazan. Son dichosos los que la poseen. El Señor cimentó la tierra con sabiduría. Y afirmó el cielo con inteligencia. Con su ciencia se abren los veneros. Y las nubes destilan el rocío. No rechaces la corrección del Señor. No te enfades por su reprensión, porque el Señor reprende a los que ama como un padre al hijo querido. De la carta de San Clemente I. Escrito está, juntaos con los santos, porque los que se juntan con ellos se santificarán. Y otra vez, en otro lugar, dice. Con el hombre inocente serás inocente. Con el elegido serás elegido. Y con el perverso te pervertirás. Juntémonos, pues, con los inocentes y justos, porque ellos son elegidos de Dios. ¿A qué vienen entre vosotros contiendas y riñas, banderías, escisiones y guerras? ¿O es que no tenemos un solo Dios y un solo Cristo y un solo Espíritu de gracia que fue derramado sobre nosotros? ¿No es uno solo nuestro llamamiento en Cristo? ¿A qué fin desgarramos y despedazamos los miembros de Cristo y nos sublevamos contra nuestro propio cuerpo, llegando a tal punto de insensatez, que nos olvidamos de que somos los unos miembros de los otros? Acordaos de las palabras de Jesús nuestro Señor. Él dijo, en efecto, Ay, de aquel hombre, mal le valiera no haber nacido, que escandalizar a uno solo de mis escogidos. Mejor le fuera que le colgaran una piedra de molino al cuello y lo hundieran en el mar, que no extraviar a uno solo de mis escogidos. Vuestra excisión extravió a muchos, desalentó a muchos, hizo dudar a muchos, nos sumió con tristeza a todos nosotros, y sin embargo, vuestra sedición es contumaz. Tomad en vuestra mano la carta del bienaventurado Pablo Apóstol, cuando os escribió en los comienzos del Evangelio, a la verdad divinamente inspirado os escribió acerca de sí mismo, de Cefas y de Apolo, y como quiera que ya desde entonces fomentasteis las parcialidades, mas aquella parcialidad fue menos culpable que la actual, pues al cabo os inclinabais a apóstoles acreditados por Dios y a un hombre acreditado por estos. Arranquemos pues con rapidez ese escándalo y postrémonos ante el Señor suplicándole con lágrimas, sea propicio con nosotros, nos reconcilie consigo y nos restablezca en el sagrado y puro comportamiento de nuestra fraternidad, porque esta es la puerta de la justicia abierta para la vida conforme está escrito. Abriendo las puertas de la justicia y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor, los justos entrarán por ella. Ahora bien, siendo muchas las puertas que están abiertas, esta es la puerta de la justicia a saber, la que se abre en Cristo. Bienaventurados todos los que por ella entraren y enderezaren sus pasos en santidad y justicia, cumpliendo todas las cosas sin perturbación. Enhorabuena que uno tenga carisma de fe, que otro sea poderoso en explicar los conocimientos, otro sabio en el discernimiento de discursos, otro casto en su conducta. El hecho es que cuanto mayor parezca uno ser santo más, debe humillarse y buscar no solo su propio interés, sino también el de la comunidad. Siendo libre en todo, me he hecho esclavo de todos, me he hecho débil con los débiles, me he hecho todo para todos, para salvaros a todos. Yo era ojos para el ciego y pies para el cojo, yo era padre de los pobres, me he hecho todo para todos, para salvarlos a todos. Oremos, oh Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo, levantaste a la humanidad caída, conserva a tus fieles en continua alegría y concede los gozos del cielo a quienes has librado de la muerte eterna. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.